Música Muy buenos días, nos encontramos aquí en tu programa Trabajando en Mingas En esta ocasión, con una visita muy especial En nuestro municipio del Charco Tenemos a la señorita Jenny Lombana Quien representa al Ministerio de la Telecomunicación Para que nos hable de la estrategia Computadores para Educar Muy buenos días Jenny Buenos días Bueno, Computadores para Educar es un programa Que adelanta el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación TIC De la mano con el Ministerio de Educación Este programa llega Tiene como misión llegar a las zonas rurales más apartadas del municipio El objetivo principal es cerrar la brecha digital y regional Que existe entre las diferentes sedes educativas ¿Qué queremos? Que tanto las sedes rurales como las sedes urbanas Tengan la misma calidad de la educación Que un niño que está en la zona más apartada de Colombia También pueda conocer un equipo de cómputo Que es lo mínimo que nosotros le podemos enseñar ¿Esto para qué? Para mejorar la calidad educativa a nivel nacional El programa funciona Viene funcionando hace más de 10 años En esta ocasión estamos en el municipio del Charco Beneficiando a más de 22 sedes educativas Algunas de ellas que ya tenían equipos Pero por condiciones Porque sabemos que los equipos son obsoletos Se les va a hacer reposición Y otras, más de 17 Que son sedes nuevas A las que nunca había llegado el programa Con las sedes nuevas ¿Qué pretendemos hacer? Pretendemos que aparte de entregarles los equipos Los profesores se formen Los docentes se formen En pedagogía educativa Aplicando las TIC ¿Sí? No es simplemente entregarles un computador Porque es como uno cuando tiene un celular Que cree que solo sirve para recibir llamadas Pero no lo usamos para poner una alarma Para tomar fotos Entonces la idea es que los docentes Que reciban esos computadores Sepan para qué son Gracias por ver el video 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 ¡Gracias!